El turismo dejará grandes aportaciones en la economía del país. En 2016 cerrará con aportes de ese sector que sobrepasarán los 1.200 millones de dólares. En el mes de diciembre se espera que ingresen a nuestro territorio 240.000 turistas con un gasto diario promedio de 114 dólares. Vamos a tener una balanza comercial positiva, es decir, vamos a recibir 95.850 extranjeros y van a salir 68.000 salvadoreños. Normalmente los salvadoreños salimos si salen hacia Centroamérica o los Estados Unidos. Estas proyecciones fueron entregadas en un informe por el Ministerio de Turismo que según lo señalan es el resultado de campañas nacionales e internacionales que destacan las bondades naturales de El Salvador. En el 2015 la entrada de turistas fue histórica con 93.971 visitantes. Este año se espera un incremento del 2%. Estamos preparados con CEPO, estamos haciendo un trabajo de preparación para recibir a más de 20.000 turistas que llegan en tres semanas. Estamos con la campaña nacional, la campaña internacional y esperamos que todo esto pueda coayugar para que los resultados se den a nivel nacional e internacional. La seguridad está garantizada, así lo aseguran las autoridades, llevando un plan estratégico de la mano con la Policía de Turismo que tiene una cobertura para los turistas nacionales y extranjeros. Parte del éxito en la afluencia a nuestros parques es eso, que la gente va y llega y está tranquila porque lo primero que ve es que en todo el entorno de los parques encuentra la seguridad. Eso está más que ya está presupuestado. Este dinamismo en el sector tiene efectos positivos en la reactivación económica de los municipios, generando más de 40.000 empleos directos e indirectos. Gabriela Sosa, Meganoticias 19.